Cómo activar el flash de las notificaciones en un iPhone 14. Si quieres activar el flash de las notificaciones en tu iPhone 14, en este vídeo te voy a explicar cómo lo puedes hacer. Esto es algo muy sencillo y además te lo voy a explicar de una manera muy rápida. Lo primero, tienes que entrar en ajustes. Cuando estés dentro de ajustes, tienes que bajar hasta accesibilidad. Ahora que estás dentro de accesibilidad, tienes que bajar y entras en audiovisual. Y cuando estés dentro de audiovisual, lo mismo, vuelves a bajar hasta avisos LED intermitentes. Simplemente la opción que tienes que activar sería la primera. Aquí vamos a decidir si queremos que también se encienda el flash con el teléfono desbloqueado y también si está en modo silencio. Tú ya lo configuras a tu gusto. Y así sería. Hasta la próxima.